No sé cómo va esta mierda, eh, pero yo estoy aquí. Me cojo de fusilero, ametrallador. Deploy, no puedo deploy. Sí, ahora tienes que seleccionar una base. La mapa, vale, vale, vale. Pilla el... ¿Select roll? Sí, no puedo elegir un roll. ¿No has elegido ya? Yo sí. A ver, no sé. Dale cambiar roll. Deploy. Le he dado el de la izquierda, sí. Al HQ de la izquierda, ¿no? Sí. Vale, yo estoy aquí con una MG. Y ahí estás tú, bye. Yeah, te veo. ¿Me oyes por detrás? Hostia, sí. Esto es el... ¿Cómo se quita? En realidad hay que dar a la C para hablar. Ah, vale, vale. A ver, pues ahora tengo que ir. Tú... No, no, tú has jugado hasta tarde ya. A ver, te traspaso, a ver. Yo solo el tribe he salido. Mira el mapa. Claro. El mapa. La M, ¿no? Hay que ir al norte. Hay que ir a ese pueblo. A ver dónde estamos nosotros. Nosotros estamos a tomar por culo. Veo gente moverse ahí delante, pero... Sí, esos son nuestros, esos son nuestros. No, eso te digo. A que nos están dando la espalda. ¿Y si andas de espalda? ¿Qué? Nunca lo sabrías. Hostia, qué ortopédico, ¿no? Esto. Oye, ¿no salta? O sea, sí salta, pero... Ah, ahora escala. Vale. Voy por el caminico. Yo voy, no, yo voy por aquí. Lo que me he dado cuenta es que la vegetación es una pared, ¿eh? Sí, ya, es plana. No tiene... Y si te vas a un lado, ya me ha pasado antes y luego no podía volver. Sí, sí, sí. Ah, te refieres a una pared invisible. No jodas, ¿esto está cerrado? Sí. Oh, qué mierda, tío. Esto a mí me ha parecido un poco como... Esto debería de ralentizarte al cruzar, te frena, pero ya está. A ver, cuidado. Aquí ya... Aquí ya... Espérate, vamos a tirarnos al suelo y vamos a mirar el mapa. Contra. Ahí delante hay un grupo de nuestros amigos. Sí, sí. ¿Lo ves? Ah, vale, pues la miran el mapa. Sí. Claro, ya. Sí, lo veo. No, venga, estos estarán disparando a alguien, pero no paran de disparar. Vamos a acercarnos ahí, por lo menos. El pueblo está muy bien hecho, ¿eh? Mola. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esto es lo que digo del salto, que a veces salta y a veces no. Udela, cae aquí, colega. Sí. Me da un poquito a parón. Es que lo tengo todo en épico. Me lo ha puesto por defecto así. Y ahora, ¿cómo se...? Mola. Yo no sé a quién se dispara ahora. Vale, ahí se ve lo de nuestro equipo. Ahí ha caído uno muerto, ¿eh? ¿Cómo se tiras cuerpo a tierra? Z. No sé por qué iba a marcar un tanque. ¡Uh, uh, uh! Hola. Ese tanque americano. Tienes un tío delante. Sí, le he matado. Pues vale, me puedes curar, creo. Ah, sí. ¿Y ese tanque? Me piro, me piro, me piro. No te puedo curar. Me he acercado a ti y no me sale nada. Vale, vale. No, creo que tiene que ser el médico. Vale, pero ahora puedo redeployar el tío. Redeployar. ¿Puedo cerrar la puerta? No se puede cerrar la puerta. Estoy en una casa. Espacio. A ver, ahora te puedo buscar. Te selecciono. Y sí, salgo en ti. Sí, que no te va mucho. No, no, no. Estoy a cubierto en una casa. Es más, debería tocar opciones gráficas. Voy a bajarlo a alto. 6 segundos, mira. Medio. Mira, podría haber hecho un commander. ¡Commander! Esto sí que es muy a lo alrededor que está. Pero está mucho más trabajado. El mapa es espectacular, me parece. Sí. Ahí, a mano. ¿Pero por qué no puedo deployarme? Por aquí ha pasado un tío y ni me ha visto. Eh, eh, van varios para allá. Hostias. No puedo porque tú no estás... Por alguna razón no puedo en ti. Tienes que estar en... Me acabo de hacer un bucaque. He matado a cuatro. Pues yo no puedo re-explodear en ti. Por alguna razón que lo entiendo. No sé. Pues cambia a 10. ¿Qué? ¿Qué coño he salido? ¿Para dónde hay que ir? ¡Buah! Me han pillado. Oye, pues este trocito lo grabo. ¡Jijiji!